Casi 700 maestros de tercer ciclo y educación básica han sido capacitados a través del Plan Nacional de Formación Docente que impulsa el gobierno. De acuerdo al ministro del ramo, con esta iniciativa mejorarán la calidad de lo que aprenden los estudiantes. La idea de Herminet es que cada departamento del país cuente con especialistas en diferentes asignaturas para ayudar a la formación de otros docentes. Ese es un tema fundamental del sistema educativo y está íntimamente asociado al tema de calidad. En la historia del país creo que este es un esfuerzo que vale la pena reflejarlo en términos de cómo nuestros docentes han tenido la atención de compañeros que se han especializado. De uso cifras, desde la implementación del programa, un total de 3.600 maestros han sido capacitados. En todas estas disciplinas como matemática, química, física, biología, inglés. En cuanto a los docentes en educación básica, los porcentajes son mayores. Están a un 75% del proceso de certificación. Los de inglés están a un 63% del proceso de certificación. Para lo que resta del año, el ministerio planea reforzar otras asignaturas, entre ellas ciencias naturales y estudios sociales. Tendríamos alrededor de 3.500 especialistas, que es más que suficiente para consolidar la formación de nuestros docentes. Para la ejecución de este plan, el Minet ha invertido 11 millones de dólares. Para Teleprensa, Canal 33, Jennifer Flores.